Directamente desde DGC Empezó la movie y llegaron los restos 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 Esta rumba sigue hasta mañana, llegaron los grates y mis panas Este coro de gente bacana No queremos rana, los cueros quieren marihuana Y el cótomo ya salió a capiala Tengo papeletas que me tienen alto, de tanto con cala Lo mejor es que cambien tu cara, a que no se te pegue una bala Aquí está el mundo para, llegaron los grates y con la ropa cara Lo mejor es que cambien tu cara, a que no se te pegue una bala Estos tenis tuyos se ven muy bonitos, pero eso es más fuerte que el pelo de amara Llegaron los restos Empezó la movie y llegaron los restos Llegaron los restos Empezó la movie y 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 llegaron los restos Que no tengan cuarto que recoja, que aquí no se paga con hoja Las mujeres que estaban allá, vinieron pa' acá, cuidado si te enojas Te odio de los que estamos en pa' acá, nosotros estamos en dinero Ahorita pasé por el cajero, saqué lo que quiero en los cuero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Llegaron los restos Y todas las mermas Y todas las mermas La biela, el montequi y el gallo La navaja consciente Darvino Quintero Henry La Juca Henry que lo que dice Hans de G.C. Jeremy Prada Mio personal Llegaron los restos Tapia Haciendo Mio Como Lo que dice 石 Mio 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 Mio